El presidente Gabriel Boric dijo en una declaración respecto a la acusación constitucional que está presentando el Partido Republicano y ya varios de Chile Vamos, incluso algunos sectores del oficialismo, no sé si es el oficialismo, pero algunos del Partido Demócratas se podrían unir. Entonces Gabriel Boric dijo que las acusaciones constitucionales eran una herramienta que se podían utilizar, pero que no había que hacerlas al voleo, que había que ser muy cuidadoso con hacerlas, que está bien. Pero lo que publica el diario La Tercera es que Gabriel Boric votó a favor de 11 acusaciones constitucionales. Miren. Que no se hagan al voleo. Las 11 acusaciones constitucionales que Gabriel Boric aprobó mientras fue diputado. Esto fue publicado por La Tercera el día de ayer, jueves 10. En sus dos periodos, como diputado, el actual presidente debió hacer frente a 15 acusaciones constitucionales durante los gobiernos de Michel Bachelet y Sebastián Piñera. De ellas, respaldó 11. Es decir, votó a favor de las 15 que se presentaron, mientras él era diputado, él votó a favor de 11. O sea, ¿qué queréis que les diga? ¿Y dice que no hay que hacerlas al voleo? Sigamos leyendo. Las acusaciones constitucionales son parte legítima de las atribuciones que tiene el Parlamento, pero tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. Lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al voleo. Acá las acusaciones que se hacen tienen que hacerse de manera seria y en particular. Seria, seria. Y él votó a favor de 11. Además salieron a relucir unas declaraciones que él dijo cuando se estaba acusando constitucionalmente al ministro Chadwick, donde él hace un punto. Y deja claro que una cosa es la arista penal, que es lo mismo que pasa en este caso, pero él mismo dice que se acusa por omisión o por responsabilidad política. Mire, este tuit, ahora se llama ex, pero este tuit lo publicó CNN en su cuento oficial de Twitter, valga la redundancia, el 10 de diciembre del 2019. Y todavía está por lo demás si quieren buscarlo. Y en ese momento, cuando se estaba acusando constitucionalmente a Andrés Chadwick, Gabriel Boric dijo, Gabriel Boric, leo, en acusación contra Andrés Chadwick, si no es el ministro del Interior encargado de la seguridad pública, ¿quién es el responsable político de los hechos que han sucedido en el país? La respuesta no puede ser nadie. Esto mismo se aplica para George Jackson. Si el ministro del Interior encargado de la... Si no es el ministro del Interior encargado de la seguridad pública, ¿quién es el responsable político? La respuesta no puede ser nadie. Él mismo lo está diciendo. Él mismo lo está diciendo. Este tipo aprobó 11 acusaciones constitucionales. Habla de no hacer acusaciones al voleo y él aprobó 11. 11 acusaciones constitucionales. Y él mismo dice, ¿quién es el responsable político de los hechos que han sucedido en el país? La respuesta no puede ser nadie. Y alguien me puede decir, ah, pero es que el estallido, es que el estallido... Son contextos distintos, pero el responsable es el mismo. Es un responsable político. Si es penal o no, lo verá la justicia. Nadie está diciendo que Boric... O sea, perdón, que George Jackson sea culpable penal. Pero político tiene mucho que decir. A tal punto, como les decía, que puede ser que parlamentarios demócratas vayan a votar a favor de esta acusación. Es más, si no me creen, acá les dejo las declaraciones de este diputado. Miguel Ángel Calixto. Esto fue publicado en la página de 24horas.cl, de Canal 7. Tiene sustento político. Demócratas no descartan apoyo a acusación contra Jackson. El diputado Miguel Ángel Calixto afirmó que la permanencia del titular del desarrollo social en el gobierno se hace insostenible. El diputado Miguel Ángel Calixto anticipó que el Partido Demócrata apoyará la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, George Jackson. ¿Qué más les puedo decir? El Partido Demócrata también apoyará la acusación constitucional. Porque aunque a algunos le digan que no tiene mérito, no tiene sustento, al parecer sí lo tiene. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Políticamente, insisto, penalmente lo verá la justicia. Pero esto queda de elección otra voltereta más, que ahora que es presidente pide mesura. Pero Boric aprobó 11 acusaciones constitucionales. Convenencia y voltereta. Por último, algunos están diciendo ¿Cuántas fundaciones de derecha también están metidas en el cuento? Yo lo he dicho en todos los casos. Y con esto termino. Lo he dicho en todos los casos. A mí me importa una raja. Si el día de mañana salen fundaciones de UDI, ERN, republicanos. Aunque yo apoye a republicanos. Si salen, ¿por qué? Porque hay que limpiar la política de donde sea. Yo no voy a jugar el empate, amigos míos. Y si mañana sale una fundación de derecha, yo les voy a hacer un videito igual. Igual. Por el momento, esta crítica es a George Jackson, pero sobre todo a Boric por descarado. opinen y que estén bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.